GONZALES Hace muchos años, como yo a Jenny no le daba bola, Jenny se chapó a González. Yo no me acuerdo qué era lo que le había dicho a Jenny. Jenny se enojó y se lo chapó por bronca. No sé si fueron dos, pero para mí me dijo que fue una vez y no le gustó. Jenny de bronca estuvo con González, pero no se lo ****, ¿me entendés? Se lo chapó a González, se lo pasó. No, una vez sola. Jenny, novia, brud. Es lo que vino a contar ahora, tico de ****. Ahora lo puede ser. No, brud. No, no, no. González se olvida de que es un muchacho. Lo que a mí me decía ahora que yo me acuerdo que yo tuve un reencuentro con él. Cuando me fue a buscar el regoleto, me acuerdo que nadie nos fuimos con él. Fue un loto. Y me contó todo eso. Que le pagaban, ¿viste? Porque tiraban la goma, que estaba él en la casa. ¿A él le pagaban? Pará. No te lo puedo creer. Atienden todos los teléfonos. Sí, atienden todos los teléfonos. Todos. Atienden todos los teléfonos. ¿Me escuchas vos diciendo que a este le bajaban la lana? Por chupar ****, ¿sí? No te lo puedo creer. No, no. ¿Y qué hace acá? Yo lo agarré mañana. Espero que se levante las sanciones porque lo voy a matar. Lo único que te digo es que este pibe entró para salir, ¿eh? Porque le voy a pegar el tapatá. Yo ya lo tengo picado. Ya está picado. Yo ya lo tengo en un pati. Pero me lo como en un pati. Yo quiero ir arriba. Quiero que se levante las sanciones, quiero ir arriba y lo quiero matar. De verdad le quiero matar. ¿Qué opina de este muchacho Gonzalo? Yo quiero que vaya Luquitas ahí a... Ah, mirá, mirá, mirá el gesto. ¿Vos querés que le haga un... Claro, sí, sí, sí. Papá. Un cachetazo, un chotazo. Salí de acá. Lucas, se rumorea que le va a apoyar la poronga. No, a ver si me la muerde. No, boludo, esa no. Pero así sí. Ahí. Ese muchacho Gonzalo, ¿estuvo enamorado suyo o está? A esta altura ya no sé nada, chicos. ¿Qué quieren que le haga? Te digo la verdad, señor. Tenés cuidado si subí, boludo. No te quiero decir. No, por eso. No se quiere prender, boludo. No, por eso. Yo le voy a decir que atienda sus celulares, sus líneas, viste. A mí que me viaje tranquilo. Tranquilo. Chabón, ¿sabés que vos vas a ir arriba y lo vas a desfenestrar? ¿Se puede armar a la tercera guerra mundial, boludo? Le voy a dar con un caño hasta que se vaya. Por suerte tengo la reunión chacada porque el chabón siempre se condiga detrás de los amigos. Nunca le puede agarrar mano a mano, chabón. Nunca, nunca, nunca le puede agarrar mano a mano. Tenés que ir a dejarlo nocao. Lo voy a dejar nocao, fuerte. Bravo. Me sorprendió. Es nacidoso y es básico. No quiere quedar como el que se agarraron a su chica o el cornudo, no sé. Por eso se atajó directamente ya contándolo que yo me había agarrado a la novia supuestamente una vez en el auto. Y bueno, obvio que no fue una vez. Por eso es que tiene tanta bronca porque alguien que se chapa a alguien una vez no pasa nada. Pero bueno, yo si quiere le puedo describir la casa de esta chica a Jenny. O sea, el cuarto, no sé. A veces es que me quedé a dormir, pero bueno. Y lo de... ¿Fue despecho? Sí, quizás fue despecho de Jenny, pero no se notaba. Yo no lo noté. Yo disfruté. Cuando estuvo conmigo Jenny, según ella, creo que era virgen. Igual no lo pregunté, o sea, no. Fue cuando estaba empezando a salir con Lucas que yo estuve con ella. Lo estuve y le molestó mucho, se nota, y el día de hoy no lo puede superar.